Tu cumpleaños, en este día lleno de alegría, todas mis familias te felicitamos y te deseamos que Dios te bendiga. Que seas muy feliz en el Señor, en el Señor, que seas muy feliz en el Señor, en el Señor, y que sea el que te encuentres alabando. Y también glorificando a aquel que vive y en la cruz murió, aquel que vive y en la cruz murió. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti. ¡Que viva la cumpleaños! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Que viva! ¡Que viva la cumpleaños! Queremos que parta la torta, queremos que parta la torta, si no, no nos vamos de aquí. ¡Que viva la cumpleañera bonita!